Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio. En este momento tenemos en la línea Emily Valdera, nuestra amiga Emily. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Un fuerte abrazo, Reyes. Gracias, gracias, gracias. Saludos para todos tus oyentes. Gracias. Estaba entrevistando en este momento, antes de llamarte, al abogado Cándido Simón. Estaba conversando sobre todo lo que ha hecho por Acroarte, lo que quería, la unión entre todos. Pero también menciona a Jorge Ramos como presidente de Acroarte, que, bueno, están como en líneas divididas luego de tener una reunión y determinar algunas cosas. ¿Cuándo te juramenta y qué piensas sobre todo esto? Bueno, nosotros estamos trabajando en la juramentación que, con Dios delante, será el próximo 31 de julio y estás invitada a ella, porque como parte de esa institución también que ha sido por mucho tiempo, estás invitado. Y muy importante para nosotros que estés ahí. Y estamos nosotros concentrados en eso. Antes de Jorge se encuentra de vacaciones en estos días fuera del país y antes de irse, tuvimos justo el día antes de irse, tuvimos una reunión muy fructífera, muy cordial, justo para coordinar detalles en torno a esta juramentación y dejó todo dispuesto en Acroarte para que así sea. Nosotros nos ha sorprendido sobremanera todo eso que ha salido. Sin embargo, yo entiendo que ahora el papel nuestro es seguir trabajando para que esta juramentación quede lo mejor posible, que sea la gran fiesta de la confraternidad, que es lo que esperamos que sea, y que a partir de ahí le demos curso a la agenda de trabajo que hemos prometido en la campaña y qué es lo que esperan todos los acroartistas. Bueno, vamos entonces a esperar, de verdad que sí, con el mejor pie para trabajar, desarrollar todo lo que fue el plan ya de campaña y también tus metas en esta entidad. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que en estos momentos lo que Acroarte necesita es eso, que nosotros los acroartistas trabajemos por la unificación, pero también que encabecemos esos proyectos y planes que tenemos para el bienestar y el fortalecimiento de la institución, que hace tanta falta. Le pregunté a Cándido Simón que si estaba dispuesto a continuar apoyando desinteresadamente o cobrando también en Acroarte cualquier cosa que le puedan, él como abogado, solicitar. Me dice que mientras está Jorge ahí, no, porque una cosa le dijo Jorge y otra cosa hizo directamente desde allá. Hacía que hay como desmintiendo lo que él como abogado se había acordado. No sabría decirte en esa parte, pero lo que sí sé es que una vez salió esas declaraciones en un periódico del país diciendo que Acroarte estaba pidiendo, estaba opuesta a que nos juramentáramos. Jorge Ramos se comunicó con nosotros y desmintiendo todo eso. Y de inmediato envió un comunicado a todos los medios desde su cuenta y también las de Acroarte desmintiendo esa información. Nosotros entendemos que nosotros fuimos elegidos por la mayoría de Acroarte. Fue un proceso democrático en el que participó y se invitó a todo el mundo. Un proceso democrático tan democrático que nos solidarizamos con prácticamente casi 80 y pico de miembros que se le estaba impidiendo el derecho al voto. Y pues todo el que quiso ir a votar fue y era miembro de Acroarte y eligió la propuesta que entendía que debía ser la ganadora. En ese sentido, nosotros resultamos ganadores con 111 votos por encima de 87. Así que yo creo que la Comisión Electoral también asumió el triunfo nuestro y la pasada semana nos entregó una proclama ya formal y oficial. En ese sentido, lo que resta es la juramentación y hacia allá estamos trabajando. Bueno, luego de la juramentación, todo lo que es el desarrollo de todo lo que es el plan de gobierno. Emily, finalmente, con todo lo que sucedió en los premios anteriores, muchos comentarios negativos. Ya, tú como presidenta y electa, ¿qué piensas hacer para recuperar esa imagen del premio? Yo pienso que es un reto grande. Hablaba con una persona sobre eso, muy preocupada por el desarrollo del premio, sobre todo Reyes, que es el principal premio que tenemos los dominicanos. Y es una, ya yo no digo que, yo siempre he dicho que no es de Acroarte, es una marca país. Cuando vamos fuera, y yo que tengo la oportunidad de compartir con otros ejecutivos de otras academias, como la del Grammy Latino, que me hablan del premio Soberano y de antes Casandra y me dicen, ojalá muchos países de Latinoamérica contar con una premiación como esa, eso me enorgullece. Entonces, creo que debemos cuidarlo. Creo que tal vez en los últimos años nos hemos confiado mucho, de alguna manera, y creo que tenemos que trabajar considerablemente con la credibilidad, de devolver esa credibilidad tanto en el pueblo como en los artistas. Entonces, pienso que tenemos que poner los ojos en el pueblo, poner los ojos donde está la cosa ahora mismo, donde escuchar, escuchar, ver y escoger lo mejor. Yo creo que hay un dato muy importante y es la discreción. A veces no se ha trabajado de la mejor manera y en pos de eso vamos. O sea, no puede ser que si estamos trabajando un jurado y de ahí salga una decisión, pues a los dos minutos ya un artista lo sepa. Yo creo que tenemos que comprometernos con Acroarte y comprometernos con lo mejor para el premio y sobre todo el trabajo que nosotros estamos haciendo allí, que sea un trabajo que valga la pena y que la gente entienda que es lo mejor y lo más próximo al objetivo posible. Bueno, muchas felicidades y un abrazo. Gracias de corazón, Rey. Un fuerte abrazo para ti. Gracias, Amelie Valdera.